Y bien, interrumpimos esta entrevista porque tenemos información de último minuto en el Palacio de Miraflores con María Jiménez. Adelante. Transmitimos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Continúa en desarrollo la agenda de actividades del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A propósito de la visita de esta importante delegación de la Federación de Rusia, encabezada por el viceministro de esta nación, Sergei Estorchat, y una amplia delegación de representantes del Banco Central de esta nación, la Tesorería Federal, la Dirección de Economía Internacional que visita nuestro país. Destacamos que el propósito, el objetivo de este encuentro, intercambiar experiencias en materia económica. En este encuentro, además del jefe de Estado venezolano, también se encuentra presente el vicepresidente sectorial del área económica, Taret El Aizami. Destacábamos que se han fijado como meta, como gran reto, el impulso en materia económica productiva en nuestro país, en el contexto del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad que adelanta el Ejecutivo Nacional. Las 10 líneas estratégicas. Rusia es un importante aliado en materia comercial y económica con la República Bolivariana de Venezuela. Destacábamos que actualmente ambas naciones mantienen importantes alianzas en distintas áreas. Y hoy viene, visita la República Bolivariana de Venezuela y mantiene este importante encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como parte de estas importantes alianzas y de acuerdos bilaterales. Con estos datos, despedimos esta transmisión.